Una vez las heridas. Sobre todo si se trata de alguien importante. Yo importante. Todo lo relacionado con los asuntos es muy importante. Nuestros enemigos harían lo que no tienen para saber que usted existe. ¿Dónde está? ¿Qué función cumple? Usted es más importante que el ministro de Defensa. No lo sabía. Ahora lo sabe. Usted es una privilegiada. Y cuando los privilegiados comienzan a quejarse, algo está marchando mal. Luego ponemos la mira. .»